El árbitro nos dice que después que este valor haya abandonado la cancha, se viene el córner. El córner lo juega en el corto. La gran pregunta es a dónde iba el centro. ¡Gol! Se ha abierto el grifo, señores. Nada está terminado, Fernando. La verdad, hay tiempo para más y más sorpresas también. ¡Vaya cabezazo, Mario! Me tenía que haber tirado tres días antes para pararlo. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Santiago Arias. Duprac. Bernardo. Y va a probar. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Llueve el córner al centro del área. Se ha cortado la jugada. Messi. Leo Messi. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Piotr Zelensky. Y parece, Fernando, que ahora se despierte el público para apoyar a su equipo y buscar la igualdad. Mattheis de Lecht. Marito, empezamos a manchar el papel, el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Vamos, gente, cambio que ya veremos cómo le sale. Balón de Mertens. Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar. Aún les quedo tiempo. Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos, pero lo están intentando. Leo Messi. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. A darle a la pelota. Acá los nervios lo han traicionado a Mario. Falla algo que estaba muy cerca de ser gol. Esto es más que un fiajo. Esto es una vergüenza porque realmente no se puede fallar eso. Coque, ojo, que pueden hacer mucho en 5 minutos. Todavía lo pueden empatar. Gran cintro. ¡Gol! ¡Llegó por fin un merecido empate. Y ya sobre el final, menos mal que lograron convertir, lo habían buscado. Este es un golazo para que entre en el top ten, Marito. Esto hay que enmarcar el gol, pero la verdad a los chicos hay que mostrarle el paso. Y la pizarra por ahora, 1 a 1. La pelota de Casemiro. Controla Ronaldinho. Esta puede ser buena. Leo Messi. Rafinha. Ha conseguido muy bien. El balón. El balón. Parece que este equipo le va a... ¡Ronaldeño! Ahí lo tienen. Una confirmación más que arrancar pensando nada más en el error del rival. No es garantía de poder defender bien. Ahora se lamentan. Busquen al técnico que es el gran responsable. Ahí el resultado y una ventaja a la que les queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Alexander Kolarov. Lionel Messi. Marco Reus. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Se equivoca, mal entrega. Se ha terminado este partido. Señoras y señores, el árbitro señala el final. Es así como termina el partido. En victoria cada resultado es importante. Y llegaron a conseguir el mejor de todos en este compromiso. Sí, una victoria necesitada de este equipo. Un equipo que siempre dijimos que podía dar más. Pero últimamente está ganando con lo justo.